Estamos ya con Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted, un placer. Finalmente, el Tribunal Constitucional concluye que usted nunca debió ser inhabilitado. ¿Cómo reacciona a una noticia así después de tanto tiempo? Bueno, lo primero y fundamental es lo que comenta, ¿no? Después de tanto tiempo, resulta que para arrebatar el escaño del Congreso a mí y a más de 60.000 canarios y canarias, pues lo hicieron en menos de 24 horas y para resolver este recurso de amparo, que es obvio que tiene y que tuvo consecuencias políticas directas, pues han tardado más de dos años para lo que ocurrió ayer, ¿no? Que no estamos contentas con el resultado. Es verdad que dicen que fue una barbaridad lo que hicieron con el escaño, pero siguen manteniendo una condena totalmente injusta, una condena que se hizo sin pruebas por unos hechos que nunca ocurrieron y que quede claro, ya lo dijimos, creo que somos gente de palabras, vamos a ir hasta las últimas consecuencias y vamos a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que se demuestre mi inocencia, pues ya no solo por mí, sino para intentar evitar que esto le pueda ocurrir, que no le pueda volver a ocurrir nunca más a nadie. Ahora que se habla mucho de este término, ¿diría que el suyo es un caso de Lawfare? Evidentemente, tengo clarísimo que Lawfare existe y que opera, se ve prácticamente a diario. Yo diría que en este caso es una cuestión más de criminalización de la protesta social. Lo que se busca es mandar un mensaje claro a la ciudadanía, en este caso a la ciudadanía canaria, y decirle no te muevas, no te organices, no luchas por tus derechos porque lo vas a pagar carísimo. ¿Qué es un retroceso?